Si te quedas ahi va a ser el video Si te quedas ahi va a ser el video Si te quedas ahi va a ser el video En que empezamos con la reaccion del capitulo número 65 265 de bonito no se que paso porque se supone que Yo iba en el capitulo actual o algo asi Pero empezamos a hacer la reaccion de 265 No se si hay dosis No se si fue que Hicieron un enorme capitulo O si no siempre en el capitulo atrás No me he dado cuenta de los capítulos Para alcanzar esto ya que mañana es el siguiente No quiero estarme en los capítulos Que al fin me suple Hasta eso que Un bonito es un personaje que No se Osea Aquí hay que tomar en cuenta los niveles de poder Que este cabrón puede Contra Un cabrón de los edotenses Estimo contra No de los suficientes pachis de los gobiernos Entonces El hecho de que Este batón me hiciera cagada Dicen mucho de Que es Osea no esta a nivel de los componentes Tiene que esta a nivel de Osea Como 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 miran que muchas gracias seguimos haciendo eso no se te dice Optuando lo que pasó hacer, si este video pero si te agradezco ah... un recasaje supremo o sea y hay... independientemente hasta ahorita ya es una F muy grande por hecho ya que he aprendido el mundo Zatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat No sé, ni ahí están, o sea, proponen hacer, ya los alcanzaron, o sea, la canción de Marqués, tal, y, como puedo decir, desnivelándolos, sí, o sea, tuviera que quedarse en una actividad de esta fábrica, y luego, ¿qué va a ser? Alguien de la educación va a ser igual, va a ser diferente. Supongo que las técnicas son cosas tradicionales, son físicas, de heridas, de heridas, de heridas, de heridas, veganos, de comer peuvent, etc.. no sé, están esas, pero son de ese nivel de te Damien aquí. la musica y las otras videoconiales ¡Aquí está! Es que como que es muy de transición este arquillo, por así decirlo, hasta que llegue el otro personaje, pero aún así, como de, o sea, no sé, le ponen mucho sentimiento, ya le dieron vida a los personajes. Me van a decir que el que intentó entrar y se ha muerto era él. No, güey, neta, ya dejé mirarles tanto protagonismo a los personajes que me va a dar un sentimiento muy grande. Ok, con razón se me da mamá, güey. La vida, bueno, el que habita, güey, no, esta ya me puse a los ojos. Yo la puta, no sonora esta de dónde salió, güey. Está muy buena. No solamente, bueno, no se me da conocen. Ah, es que es un problema. Es como que es como que es de cornoja, o sea, que está muy nivelado ya y que es gente que necesita un poco de experimentante. Esto es por eso ya independientemente así de muchísimos, por ahí, la verdad, de imaginar que no se que ya está matando. Acabamos No dios No, yo creo que no puedo ver la muestra Baila mando a ese nuevo spa Es súper épica Hablando en el mundo No sé, te escucho en el video No entiendo en el lado Es... No entiendo en el mundo 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 Dios, hagan algo Aún tienen que hacer la promesa de llevar Estas madres, wey, wey Wey Hola mis hombres No están allá, pero puedes No Que harío grito Wey 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 No, 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 no ¿Cómo es eso primero? No No Ah bueno, entonces lo voy a decir Voy a poner Bueno, estos cabrón tienen que moverse Cae Primero si no hay ese brazo No 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 ¡Gracias!